Bueno como se preguntaran como se propagó la enfermedad de Chicken Goon. Aquí tengo mis teorías. La primera teoría es de que había una pequeña granja habitada en Rusia en una ciudad llamada Chernobyl. Y pues como ya saben hay radiación ahí y los pollos fueron mutados no afectando su cuerpo sino su habilidad. Segunda teoría. Había una vez unos humanos que habitaban en una ciudad y estaba con una enfermedad muy grave. La gripe aviar entonces los humanos estaban intentando crear una vacuna contra esa enfermedad pero pues prácticamente se han equivocado de vacuna y convirtió eso a los humanos que se vacunaban en pollos mutantes. Tercera teoría la más importante. La gente estaba en el año 2050 preocupada por el medio ambiente y la contaminación que se formó durante 30 años y la contaminación hizo una enfermedad que se expandió por el mundo. Y bueno esta sería una consecuencia que puede pasar en el futuro pero notarán en Chicken Goon que en los mapas hay muchos desechos de radiación, contaminación y basura. Y bueno pueden dejarme sus teorías de este tema y hasta aquí el video de hoy pueden suscribirse si les gustó el video y recomiendo este canal llamado Jcast JT. Perdónen el spam pero se los recomiendo XD. Los zapatos y los zapatos y los zapatos y los enfatos y los zapatos son los tres. Gracias.